Líder TV presenta 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 Amigo, y voy a demostrarte que las palabras no son el único motivo que me arrepienta y no poder decirlo, que yo te amo. Y no me importa si al decirlos tú lo tomas como un juego, pues yo he arriesgado este último impulso y venme aquí a tus pies rendido. Rendido, rendido a tus pies. Venga Edu, oye pues ahorita nos estabas platicando acerca de quienes participaron como letristas en este disco, bueno aparte obviamente de ti mismo. Pero cuéntanos quienes más participaron en la creación ya del disco, en la producción, en arreglos, quienes más estuvieron participando en la música. Claro Damián, mira, estuvo participando Mario Villarreal El Piojo en guitarras, él metió casi todas las guitarras totales en el disco. Estuvo el señor Nayo Herrera que puso algunos pianos bajos, en los teclados estuvo el señor… perdón, Nayo Herrera también igual, él estuvo allí metiendo algunos teclados adicionales. Y pues la mezcla de todos los arreglos la tuvimos, fue idea de un poquito de cada quien, solo así fuimos formando cada canción y pues finalmente quedó. Oye y el arte del disco, las fotografías, el diseño de este producto, ¿quién te lo hizo? Bueno un gran amigo, bueno dos grandes amigos primeramente, Gabriel García y Mauro Briones fueron los que hicieron el diseño para este disco y las ideas fotográficas a mí se me fueron ocurriendo algunas para que pudiera de alguna manera coincidir con el título de la canción ¿verdad? Entonces, pues ahí está. Ha sido un disco de muchos esfuerzos y seguramente, bueno, pero eso te iba a preguntar las fotografías, muchas veces hemos visto con tu música acompañado el tren, este tipo de situaciones que nos hablan sobre un traslado, sobre un viaje, quizás un trayecto ¿no? Y seguramente estos seis años han sido para ti complicados pero a la vez muy satisfactorios en ese sentido ¿no? Ahora que ya tienes finalmente el producto en las manos. Sí, por supuesto. Mi trabajo pues no solo es enfocado a la guitarra sino también me he enfocado a otras cosas adicionales a la guitarra pero solo así lo fui conllevando hasta que pude culminar este disco. Como músico independiente siempre es necesario trabajar en algo más quizás ¿no? que te pueda ayudar a tener esta manutención. Sí, claro. Tienes que intercalarlo para que puedas subsistir en esto de la música porque a veces tiene sus bajas ¿no? Sí, claro. Oye, nos vamos con el próximo tema pero antes de irnos con esta canción hay que recordar a la gente que se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales en Facebook, es a través de la página Líder TV, le dan me gusta y bueno, ahí pueden estar al tanto de todo lo que surge en la programación de Líder TV, también aquí con nosotros en Bonus Track específicamente y nuestros invitados. Puede ser también a través de Twitter en el usuario arroba líder guión bajo TV, ahí también nos siguen y bueno, constantemente estamos subiendo información para que ustedes estén enterados de toda la programación. Los teléfonos 711-2222, ahí también se pueden comunicar con nosotros y bueno, pues para que también a nuestros invitados les puedan hacer llegar todas sus opiniones y todos sus comentarios. Edu, el siguiente tema se llama nuevamente el destino ¿verdad? y esa es composición tuya. Sí, claro, fue vivencia ya de muchos años ¿no? y se llama nuevamente el destino y quise incluirla en este disco para sentirme un poco más contento por esa persona que yo se la quise dedicar ¿no? Que quede aquí dentro del disco ¿no? Sí, claro, dice así. Nuevamente cae la lluvia en mi ventana Si se avivan los recuerdos Que ya linda tarde en mi casa Cuando tú llegaste Ese momento fue tan mágico Ese momento es el que amó tanto Te tuve tan cerca Con tu mirada bella Y nos quedamos abrazaditos En espera de aquel besito Y nos miramos tan lentamente Pero algo surgió El teléfono sonó Y nos interrumpió Nos interrumpió Nos interrumpió Nos interrumpió Nuevamente apareció El arco iris El arco iris Después de la lluvia El tiempo pasa El tiempo pasa Y pasa Y de nuevo tracita Cuántas veces Cuántas veces te busqué Cuántas veces te lloré Hey, 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 hey Linda niña Hoy veré tu sonrisa bella Y es que el destino Y es que el destino Nos quiere juntitos Para darte el besito olvidado Y quiero amarte Y quiero amarte Muy despacito Y cantarte al oído Para que te quedes conmigo Y es que el destino Nos quiere juntitos Para darte el besito olvidado Y quiero amarte Y quiero amarte Muy despacito Y cantarte al oído Para que te quedes conmigo Aunque sea un ratito Y te quedes conmigo 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 Y Conmigo 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 Tu Pero bueno Son balladas Bóleros Incluso tenemos el bonus track que es un género norteño que es de equip al real Ahorita vamos a estar escuchando este tema que por cierto ya tuvimos el gusto de escucharlo Y habla mucho de todo este proceso Edu, como fue elegir las canciones? Supongo que también es un proceso difícil porque tú tienes tus letras, aparte las que te hicieron llegar ¿Cómo le haces para elegir las que se quedaron finalmente? Bueno, de hecho las canciones mías estuve analizándolas primeramente para que pudieran estar en el disco Pero también pensé en mis grandes amigos como Jaime, como Arturo, como Jesús Que de alguna manera nos veíamos en algún lugar del interior de la República Coincidíamos estar en algún lugar cantando y yo les pedía opiniones para estas canciones que están plasmadas ahorita en este disco Fue así que íbamos haciendo la selección de canciones y pues bueno, creo que llegamos a un buen acuerdo para esto ¿Cómo fue la colaboración con Jaime Flores que es integrante de Tres de Copas? Sí, de hecho es mi máster Fue que, más bien yo le platicaba a él que quería hacer este proyecto Y él me dijo, bueno pues puedes contar con mis letras que tengo Entonces fue, bueno lo conozco desde muchos años, ¿no? De mucho tiempo atrás y pues gracias a sus consejos que me he llevado al corazón Y pues creo que lo sigo aplicando Claro, para tomarnos en cuenta en tu carrera Edu, bueno hablábamos antes de iniciar el programa, la transmisión Que ha habido, hubo, perdón, diferentes factores que hicieron difícil el camino, ¿no? Sobre todo por ejemplo a nivel personal, algunas situaciones laborales, algunos accidentes incluso Cuéntanos un poco sobre qué fue lo más difícil para ti Pero luego también en contraparte, cuéntanos qué ha sido lo más satisfactorio de todo este proceso De grabar tu disco y de que finalmente lo presentemos Claro, bueno pues por supuesto que sí Fíjate que yo cuando llegué aquí a la ciudad de Nuevo Laredo Pues llegué con más miedo que ganas, ¿no? Porque me encontraba con algo nuevo Pero a la vez que me daba así miedo Estar dentro de los jóvenes o de la gente que de alguna manera se dedica a la música Bueno pues de, fui adquiriendo poco a poco Conociendo a la gente Conociendo a la gente, exactamente Y pues bueno fue, pasé dos duras cosas aquí en esta ciudad Que fue una de las dos grandes trabas que me hicieron alcanzar este proyecto Pero finalmente lo logré Lo logré ¿Cuáles fueron esas dificultades? Estuve dos accidentes, primero me asaltaron Me robaron el carro, la guitarra Híjole Equipo de sonido que de alguna manera ocupaba para salir a tocar a los bares, restaurantes Y el segundo fue un tren Que fue cuando trabajé en los trenes Fue un descuido de ahí de parte del maquinista Y bueno creo que no nos pudimos de acuerdo por radio y todo eso Fue así como me sucedió este accidente Que por poco pierdo la vida ahí Pero gracias a mi padre celestial que me haya dado otra pequeña chance de vida Claro que sí Y de traer esto, este disco para toda mi gente Fueron quizás algunas piedritas en el camino Digo lo primero perder a lo mejor O piedras muy grandes quizás Pero bueno perder físicamente cosas materiales que pudieran ayudarte de algún modo a trabajar Y bueno lo otro pues obviamente tu salud que es lo más importante Pero saliste adelante de eso Cuéntanos ahora de la contraparte como te mencionaba ahorita Lo más satisfactorio del proceso que fue Pues ya lo más satisfactorio que tuve que tener en mis manos el disco Créeme que lo tuve Y luego luego las lágrimas Tanto que sufrí para obtener este disco Mi esposa, mis hijos Igual están muy contentos Mis hermanos, mi papá sobre todo Porque él quería que ya de alguna manera Estuviera Este disco Oye Edu, vamos a mandarle un saludo también a toda la gente que nos ve A través de la señal Díaz TV Río En la ciudad de Matamoros Gracias por acompañarnos como siempre Y por qué no nos vamos Para dedicado para todos ellos Con un tema Este ¿Qué te parece si ahora nos cantas siempre? Que también me mencionas que fue de Jaime Flores, ¿verdad? Esta canción se llama Siempre Así Es de autor de Siempre Así Jaime Flores Es difícil cantar algo Por imaginarte a ti Para que sepas que te amo Sin que estés cerca de mí Que lo sepas por el viento Que me escuches siempre así La cascada de tu pelo Y lo tierno de tu mirar El canto de tus palabras Y lo bello de tu andar Es un que brilla en tu piel Siempre me hace recordar Recordar que estás tan lejos Y aún te trato de alcanzar Porque no estás aquí Te quiero junto a mí La distancia no soporto Quiero estar cerca de ti Porque no estás aquí Te quiero junto a mí Te necesito a mi lado Siempre muy cerca de mí Siempre así La cascada de tu pelo Y lo tierno de tu mirar El canto de tus palabras Y lo bello de tu andar Es un que brilla en tu piel Siempre me hace recordar Recordar que estás tan lejos Y aún te trato de alcanzar Porque no estás aquí Porque no estás aquí Te quiero junto a mí La distancia no soporto Quiero estar cerca de ti Porque no estás aquí Te quiero junto a mí Te necesito a mi lado Siempre muy cerca de mí Siempre así Pues de aquí para el real Edu, un sueño cumplido ¿Cuáles son los sueños Que se van a cumplir ahora Después de este que ya está concretado? ¿Qué es lo que te gustaría Que pasara con el disco? Bueno, primeramente que nada Llegar a todos los lugares Nuevo Laredo Huejutla Puebla Chiapas México De alguna manera Si quisiera llegar A mucho más lados Y que todo el mundo Lo oyera Lo escuchara Es un trabajo muy duro No podría realizarlo yo solo Si tienes que tener Un buen equipo de trabajo Para que pueda conllevar esto Y bueno, pues tenerlo finalmente Físicamente Habla ya de eso No de todos estos años Porque bueno Hablamos de seis años De que es el proceso del disco Pero tú en la música Tienes más tiempo, ¿no? Claro Tengo desde el 96 Que andamos de aquí para allá Pero finalmente Ya me establecí aquí En Nuevo Laredo Oye, vamos con un tema Y bueno Aprovechamos Porque el tiempo Se va bastante rápido Pero me gustaría que cantaras este tema Porque seguramente Gente allá En tu huasteca De Hidalgo Seguramente te va a estar escuchando Y el tema se llama Corazón huasteco Y me mencionabas Ahorita que bueno Iba dedicado especialmente Para toda la gente Sí, sí Sobre todo para Para mi madre Claro Que me hizo Me hizo su favor De traerme al mundo, ¿no? Bueno Dice así Corazón huasteco Por viejas calles de mi pueblo No salirá mi gente Rumbo al campo a trabajar Cuando el alba ya viene Él se lo empieza a clarear Los campos, jardines y el cacal Donde salí el aroma del café Que hacía mi mamá Ay, qué bonito siento Mi corazón huasteco Que les canta desde acá Mis mejores versos Ay, qué bonito siento Recordar aquellos tiempos Con mi guitarra en mano Pa' cantarle al amor Y un poquito al viento Hoy quiero regresar A mi huastica linda La que me vio nacer La que me vio crecer El día llega a su final Por fin llega la luna Y se pone bella Con sus amigas Las estrellas Y cantarles mi canción Corazón huasteco Desde acá Pa' todo mi huejutla Que les quiero mucho más Ay, qué bonito siento Mi corazón huasteco Que les canta desde acá Mis mejores versos Ay, qué bonito siento Recordar a mis amigos Pa' cantarle mis canciones Pa' sentirme vivo Hoy quiero regresar A mi huejutla lindo Pa' cantarle a mi papá Mis hermanos y a mis primos Hoy quiero regresar A mi huejutla lindo Tierra donde he nacido Tierra que nunca olvido Tierra que nunca olvido Tierra que nunca olvido Edu, pues como yo siempre digo Esto es solamente un botón Un pequeño botón De lo que la gente de aquí De Nuevo Laredo Los artistas de aquí De Nuevo Laredo Pueden darle a la gente Pero cuéntanos Porque seguramente la gente Va a querer saber Dónde podemos conseguir este disco Dónde podemos conseguir Ya finalmente De aquí para el Real En las tiendas En algún teléfono Claro, bueno Se está distribuyendo En la tienda Talamás Ahí en la tienda de discos Ok También lo Yo lo puedo Hacer entrego A domicilio Si quieren Si gustan 189-6469 Y al celular 867-1545-306 Yo se los llevo personalmente Tú lo llevas personalmente Claro Oye, bueno Edu Habrá próximamente Una presentación Para que la gente También pueda escucharlo En algún lugar Que te vayas a presentar Próximamente Sí, también Tentativamente Hay una fecha Creo es el 26 de De agosto Si es que no No hay un cambio Ok Me arrepentí No hay ¿Dónde podremos estar Al tanto? Digo, para saber También ya el lugar Este horario Bueno En mi cuenta de Facebook Me pueden buscar Como Edu Vargas Así de simple Muy bien Para estar pendiente De la fecha En que Se va a realizar El evento La presentación Del disco Muy bien Bueno Edu Como te decía El tiempo se pasa rapidísimo Ya está por acabárselos El programa Pero Ahorita nos vamos a ir Con el bonus track De la tarde Que también es El bonus track De tu disco Que se llama Equipal Real Es el tema norteño En versión norteña De este tema Pero antes quisiera Preguntarte Obviamente El proceso Como ya mencionábamos Es muy difícil Y son muchos esfuerzos Los que realiza Un artista Sobre todo De forma independiente Para realizar Un producto Como esto Cuéntanos Ya de manera personal En tu carrera En lo que has realizado Para durante Me mencionas Desde la década De los noventas ¿Qué ha significado Para ti Tener este producto Ya? Bueno Significa Todo el trabajo Que he realizado Desde el noventa y seis A la fecha Que Tuve Un gran sueño De tener Este disco Ya en mis manos Y estar tocando De aquí para allá En Nada más aquí En Nuevo Laredo Sino en otras Partes de la república Y pues bueno Ir De aquí para allá Presentándome Conociendo más Amigos Músicos Y bueno Finalmente Pude Culminar con este En todos estos años Con este disco Muy bien Pues Edu Muchas gracias Por haber estado Con nosotros A la gente Que consigue el disco Porque definitivamente Vale la pena Tener un producto Sobre todo Un producto De gente De aquí De casa Porque ya también Eres parte De Nuevo Laredo Gracias por la adopción Y de la música De aquí De la ciudad Y bueno Pues nos vamos Con este último tema Que yo creo Porque ya lo escuché El tema Resume de alguna manera Todo esto Que se Que se encuentra Aquí resumido En De aquí Polreal Claro que sí Bueno Con todo mi cariño Para nuestra ciudad Nuevo Laredo Voy con mi guitarra al hombro Alguien que crea en mi pensar Recorriendo los caminos Junto con mi soledad Y así Cantándole al mundo Y a mi libertad Mi inspiración llega y llega Lista para comenzar Son mis notas Las más bellas Que yo les puedo regalar Y así Cantándole al mundo Con mi sentimiento Y estoy aquí Buscando mi lugar En la cumbre Es saber Que estoy haciendo Mil canciones Para que el mundo Las escuche Y estoy aquí Buscando mi lugar En la cumbre Es saber Que estoy haciendo Mil canciones Para que el mundo Las escuche Vienen recuerdos A mi mente Palabras Que hoy menciona Son las que dijo Mi madre Hijo Tú tienes que llegar Y así Cantándole al mundo Con el corazón Mi inspiración llega y llega Lista para comenzar Son mis notas Son mis notas Las más bellas Que yo les puedo regalar Y así Cantándole al mundo Mi sentimiento Y estoy aquí Buscando mi lugar En la cumbre De saber Que estoy haciendo Mil canciones Para que el mundo Las escuche Y estoy aquí Dándole gracias A Dios Que me haya dado Y a su gran luz Que me ha iluminado Y solo así De aquí Para el real Me voy cantando Me voy cantando Eh Eh Ay, ay, ay